¿Qué tal? Bienvenidos Wine Machiners, nuevamente estamos con ustedes para hacerles una sugerencia de vino, esta vez vamos a probar algo del nuevo mundo, algo de Sudáfrica, no habíamos probado nada de Sudáfrica, un vino que está elaborado con la uva típica y emblemática. Y nuevamente tenemos una invitada, nuestra amiga Andy Legante, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Bienvenida, pues listos para que probemos este vino que es de la bodega de Wine Lady of the Good Hope. ¿Qué tal Wine Machiners? Ya estamos de regreso y como les había comentado vamos a probar un vino elaborado con la uva Pinotage, que es una cepa híbrida, elaborada a partir de dos variedades que son la Salsu y la Pinot Noir. ¿Qué te parece Andy? Si empezamos a hacer la degustación, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a ver el color de nuestro vino, vamos a enfriar nuestra copa sobre un fondo blanco, aproximadamente unos 45 grados, y vamos a ver qué color tenemos. ¿Qué color te parece que tiene este vino? Un rojo intenso, tal vez me recuerda un poco a la sangre, incluso. Sí, no, es un rojo muy intenso, ¿no? Y los ribetes ya es otro color, ¿no? Ya es un color menos intenso, ¿y qué color sería? Mmm... No sé, un rojo cereza, tal vez, más claro. Yo más bien veo como ya casi un rojo teja, ¿no? Antes de probarlo, vamos a hacer la primera olfacción, vamos a oler el vino sin agitarlo, vamos a hacer una olfacción profunda. ¿Qué te pareció? Agravable, siento un sabor, tal vez, sí, frutal, sí, definitivamente. ¿Se siente la fruta? Sí. Es importante mencionar que en un vino siempre se debe sentir la fruta, no es lo único, pero sí es parte fundamental de la estructura de un vino tinto, ¿no? Tenemos ahí un poco de frutas rojas, ¿qué te parece si agitamos ahora el vino para que se intensifiquen los aromas? Volvemos a oler. Se intensificaron mucho los aromas, se siguen sintiendo las frutas, pero aparte también un poco de especies, ¿no? Aunque quiero mencionar algo, que sí se siente esa nota un poquito como a quemar, los aromas se llaman empireneumáticos, es una particularidad que tienen los Pinotage, a mí en lo personal eso me gusta mucho. Y ahora sí, prepárate porque vamos a probar uno de los vinos más salvajes e intensos que existen en el mundo de la vitivinicultura. Un saludo pequeño. Salud. Cuando me refiero a un sabor intenso y salvaje, no crean que el vino sabe a lija o a dinamita o algo así, nada parecido. Simplemente que tiene un sabor más intenso que el vino común. ¿A ti qué te pareció? No me pareció seco, al tacto, al gusto, perdón. Tampoco me pareció, digamos así, exceso del sabor del alcohol. La fruta también se distingue muy claramente. Tiene una entrada dulce, de hecho, se siente dulce al principio y ya cuando uno se lo pasa ya tiene un final ya más amargo, ¿no? Los taninos están muy alterciopelados, integrados. Sin embargo, no deja de tener esa fuerza el vino, ¿no? Vamos a dar un segundo sorbo y vamos a ver cuánto permanece en nuestra boca. Bueno, tiene una persistencia media, media alta dirían. Tampoco es tan, tan intensa. Sin embargo, todavía se queda el sabor un buen rato en la boca, ¿no? Cabe mencionar que este vino es de la región de Stellenbosch, en Sudáfrica, que es la segunda ciudad con población europea más antigua del continente africano, después de Ciudad del Cabo. ¿Qué te pareció el vino en general? Bastante agradable. Para gente como yo que no tomamos tanto vino, es de esos que sí probaría de nueva cuenta, pues. ¿Sí? Sí, definitivamente. Muy bien, Andy, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Que bueno que te gustó el vino. Y pues ya saben, los viernes vamos a seguir con las sugerencias del vino y los esperamos a la próxima. Salud. Salud. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube y regalarnos una manita arriba, ¿por qué no? No olvides suscribirte a nuestros.